Luego de encontrar muchísimas irregularidades, eso implica que el tema pica y se extiende y que va rumbo a los tribunales de manera decidida y de manera sistemática, podrá ir la próxima semana ya al Ministerio Público. Porque además de los elementos, las violaciones, digamos, en términos administrativos, hay demasiadas violaciones detectadas. Muchas de ellas comprometen de manera directa la responsabilidad penal de muchas personas. Pero eso lo estaremos viendo a partir de la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué les parece a ustedes esta decisión de anular las operaciones? Inhabilitar a esa compañía para que pueda trabajar en... O sea, inhabilitarla como proveedora del Estado. Claro, exacto. No tiene ningún tipo de actividad con el Estado Dominicano. ¿Este es por vida o...? No. ¿O temporada o...? Está inhabilitada, creo que durante siete años, mientras tanto. La ley establecía que eran cinco años. No sé si eso ha cambiado, pero eso es lo que establecía la ley. Es un asunto provisional, entendido. No sé si es provisional. Tiene que ser siete años, obligatoriamente. No, no, no. En esta disposición de la resolución, sí, yo creo, no tengo la certeza, pero está inhabilitada. No hay una sentencia definitiva. Creo que ellos están autorizados para inhabilitarla provisionalmente. Ah, no, no. Hasta que no se conoce. Es una decisión... No, no, la cámara de cuentas puede hacer. Ponlo blanco y tú quieras. Puede hacerlo, dependiendo. Sí, claro. Pero no es la cámara de cuentas la que está aquí. La compra y contrataciones. Compra y contrataciones. Compra y contrataciones. Es que tiene la facultad de hacerlo. Sí, claro. Definitivo y provisional. Tiene tanta facultad que lo hizo. Sí. Todo depende de la gravedad del asunto. Al tratarse de un asunto muy grave, la decisión que se tomó, porque hay varias decisiones que se pueden tomar cuando un asunto es grave, no muy grave, o cuando, no entiendo, es una violación simple. En esta es muy grave. Una de las atribuciones que tiene, compra y contrataciones, es la inhabilitación de la compañía. Y eso fue lo que hizo. Y qué bueno, qué bueno en lo que se averigua el caso. Tú que te enteras fácil de muchas informaciones que uno no tiene acceso, Adolfo, ¿cuál es el futuro de este proceso de semaforización de la ciudad, del Gran Santo Domingo, porque no es solamente de la ciudad capital? A mí más que el futuro me interesa el presente. El presente es que está inhabilitada la compañía, que se detienen los trabajos, y que hay que ventilar en justicia lo que haya que ventilar. Hay una parte que está en el Tribunal Superior Administrativo, donde una de las compañías afectadas elevó un recurso que se conocerá el día 14 de este mes. El tema al que me refiero como futuro, estimado Salomón, es a la puesta en funcionamiento del sistema. La ciudad capital, y el Gran Santo Domingo en su conjunto, no aguanta más este desorden del tránsito. Aquí hay un desorden en el tránsito, si a eso te refieres, pero para mí no depende de los semáforos. Pero hay una inversión allí. Para mí depende del caos que tenemos en el sistema de tránsito aquí. Mira, para mí más problemático que los semáforos son los malditos policías que hacen las veces el semáforo, que una vez te duran cinco minutos para un lado y un minuto para otro, y depende de que a ellos le dé su real voluntad. Eso para mí es mucho más caótico. ¿Por qué te lo digo? Porque en ocasiones he estado en avenidas en donde la semaforización está trabajando bien. Sin embargo, tú ves lo jodido a mí. Es cierto. O sea, quitando unos semáforos que tú lo ves sincronizado todos, tú vienes y te paran, jodido policía. Es cierto. ¿Qué sentido tiene? Que no tiene idea de lo que está pasando calle arriba y tampoco tiene contacto con ningún otro. Y en su actitud se nota que no le importa esa vaina. Que no le importa porque tú le pitas y tú puedes durar cinco minutos pitándole y ahí es como que cogen cuerda. Es el caso de la Winston Churchill, que está sincronizada. Son de la madre. Está sincronizada y no le permiten operar. Realmente la dije, ni esta ni ninguna. Ni ninguna. Han dado una explicación ciertamente convincente del por qué cuando el semáforo está funcionando tiene que haber un 17. Ahora, amén de esa parte. No tiene lógica. En ningún país del mundo tiene lógica, excepto aquí. Oye, ¿cuál es el argumento? Perdóname, ¿por qué le hice una pregunta? Porque yo lo pregunté una vez. Bueno, lo que pasa es que en ocasiones, dependiendo la hora, hay avenidas que fluyen más que otras. Y aunque el semáforo esté bueno, si de este lado, por ejemplo, en Norte a Sur, la carga es mayor, pues entonces uno lo que hace es que la compensa con un ser humano. Entonces tampoco hay un lado. Pero que no tiene sentido. Si por la razón que sea en este momento la carga es mayor para tal vía, bueno, pues sencillamente la carga es mayor. Es que eso no tiene sentido. Y dejen los jodidos semáforos que hagan lo que tienen que hacer. Es que eso no tiene sentido, Adolfo. Si no hay un personal en un centro de monitoreo, diciendo, mire, y un tipo con un radio en la mano, abra tanto ahí, dele dos minutos, el de arriba dele un minuto y medio, el otro dele un minuto, el otro 30 segundos, en esa fila va a circular en esa dirección. Pero ¿y por qué hay que hacer eso si tenemos semáforos? No. Y si los semáforos son supuestamente inteligentes. Ay, es que... Porque tenemos que tener un hombre. Están totalmente... Porque en la mano de un hombre decidir a este semáforo dámelo un minuto, a aquel dámelo dos minutos, pero mira, el de allá en la esquina, dámelo cinco. Ese sistema que estamos instalando está en capacidad de definir los tiempos que necesita. Hermano, y los que están instalados tienen igual capacidad, porque eso tú lo programas cuánto debe durar. Pero estos tienen inclusive un foco para detectar la carga que hay en cada vía. Mira, la inhabilitación es permanente. Ah, permanente. No podrá contratar con el Estado, él puede debaratar la compañía. Sí, porque el asunto es por la falsificación. Sobre todo por la falsificación. Sí, por una falsificación demasiado burda, asquerosa. Pero él puede quedarse con su compañía y seguir con el sector privado. Exacto. Pero con el Estado no puede contratar. Inhabilitada para contratar con el Estado. Permanentemente para contratar con el Estado. Eliminan el registro de proveedor del Estado. Exactamente. Pero que siga. Yo no sé a quién más. Pero es que muchas violaciones, muchos documentos falsificados. Pero además se acaba de demostrar que esa compañía no tiene nada que ver con semaforización. Con la matriz. No es con semáforos. Nunca he trabajado. No, no, no. Me refiero a una empresa que ellos utilizaron. Nunca, jamás ha trabajado con semáforos. O sea, esa no es la relación social. No, ha trabajado con peajes y con tax. ¿Entiendes? Con compañía que tiene que ver con los peajes, esa cosa. Pero no semaforización. Mira, dice que el comité de compras de la institución de contratación fue suspendido. Muy bien. Pero el INTRAN lo suspendió. Debe estar además suspendido, metido en el mismo proceso judicial. Están bajo investigación de la PECA. Qué bien, qué bueno. Porque no hay posibilidad de que toda esa diablura se hiciera sin la connivencia de varias personas. De todas maneras, Adolfo, del comité de compras entero. Quisiera que entendieran, compañeros, mi preocupación o visión de la parte operativa. Allí hay 863 millones de pesos invertidos, más de 350 intersecciones intervenidas, que debe terminarse ese proceso. A la brevedad. Alguien tiene que terminarlo o establecer un mecanismo para terminar ese proceso. Bueno, pero eso no es a la brevedad. Eso es cuando sea posible. Bueno, vamos a festinar un proceso porque hay que terminar. Si no hemos pasado la vida republicana sin eso, no es verdad que ahora lo vamos a dañar para justificarlo y justificarlo. No debíamos tirar 863 millones. Pero no se está diciendo que se va a tirar al zafacón, hermano, sino que hay que llevar los procesos y hacer lo que hay que hacer. Es una tecnología que en un año o dos, Adolfo, está totalmente desacreditada. Entonces, como quiera, si va a festinar, si no este año, si va a festinar. Esto no tiene sentido. El próximo dos años, y en dos años se nos va a hacer. Estamos votando. Por eso es peor. Estamos votando. Si para el año que viene no sirve, según usted, esta tecnología, pues dejémoslo para el que viene. Exacto. Que nuevecita, porque ya tenemos... Y votamos. Y eso, y ese dinero, o sea, eso es como los iPhone, que se cambian... Y votamos... No, no se va a votar nada, viejo. 860. No, se ha pagado, y no se sabe cuánto todavía, si es 860, porque eso dijo Hugo, que se había pagado el 65%. Dice el muchacho... Compre contrataciones, dice que no. El dueño de la compañía dice que solamente el 20. Que fue en 200 millones. Exactamente. Y que él está dispuesto a devolver esos cuantos. Yo creo más a lo que dijo ese muchacho que a lo que me ha dicho Hugo y a lo que me ha dicho el Intran. No lo que pasa... No por Hugo, sino por las triquiñuelas del Intran. No, lo que pasa es que quizás Hugo lo que buscó fue una estrategia como para que el proceso no se detuviera y dijo... Hugo estaba presionando para terminar su obra maestra. 65% y ya no vamos a echar para atrás. Sí. En esa búsqueda de presionar fue que él se jodió. Exacto. Se metió el cuchillo hasta el tuestano. Sí, exacto. Asumió sin tener que... Asumiendo vainas que no tenía que asumir. Debió dejar eso así. Miren ustedes que viajan. Dice Haití que no, que no penetraron los policías en el territorio dominicano. Ese es mi segundo temita. Y entonces... Pero usted no vio el video. Yo dije aquí... ¿Estaban aquí o no estaban? El video no necesita investigación. Se explica por sí solo. Claro que estaban en el territorio dominicano. Ellos dicen que no, que fue en la comuna Ferrer. Está ubicada en la frontera. No importa donde ellos digan estaban en el territorio dominicano, estaban exactamente pegados ahí, pegados... Esa era la pared. ...con la pared. Esa era la pared. Con el muro. Pero eso tiene una lectura. Y en el menor, en el mejor de los casos, ese muro está distante de la línea de las pirámides, a 20 metros. Así es. En el menor de los casos. Pero eso tiene una lectura. Y en esa zona tiene más de 100 metros. En uno de mis temitas, yo voy a hablar de eso, porque para mí eso tiene una lectura y fue muy desagradable para mí leer primero lo que había dicho el canciller. ¡Ay, Dios! El canciller incluso justificó, o sea, trató de salvarle las castañas al gobierno haitiano, diciendo que entendemos, desde aquí, que el gobierno haitiano no tiene el control, sino que... Sin embargo, quien está dando esa respuesta es el gobierno haitiano. Claro. Lo que implica que el gobierno haitiano es total y absolutamente responsable para bien y para mal. Yo no entiendo. Hacimos una cosa y después otra. Yo tenía la ilusión... Tratando de privar... Yo tenía la ilusión de que el gobierno haitiano, para limpiar un poco la situación, porque esto es un desastre, lo que ha pasado... Se lo iba a atribuir a los incontrolables. Exacto. Eso es lo que yo pensaba también. Que iba a decir, no, pero esa gente se disfrazó, porque yo... Pero como el gobierno haitiano no hizo eso. Pasapuntaña. Exacto. No son policías, lo hizo el ministro. O admitir que no tiene control de su... No, decir que no eran policías. No, no, pero como el gobierno haitiano no lo hizo, lo hizo el canciller nuestro. Lo hizo el canciller nuestro. Que dicho sea de paso, cuando se nombró el canciller, mucha gente aplaudieron como foca. Y aquí no se puede seguir un proceso como el que se le está siguiendo al señor Manuel Trocha. Sí, pero lo que está diciendo, lo que está diciendo a ti es que eran policías entonces. Pero claro, y está diciendo... De noación oficial. Exacto. Mira, tú que interpreta mucho, ¿qué te parece esta decisión del señor de salir ahora a tu amigo Roberto Fulcara al ruedo luego de la prueba PISA? Él se siente, perdóname, se siente, yo creo que hasta cierto modo quizás pueda tener un poco de razón, se siente como parte de lo responsable de que nosotros hayamos estado avanzando con las pruebas PISA. pero yo creo y voy a fijar una posición en torno a esto, yo no creo que él tenga mucha razón. Yo creo que él podría tener algo de razón en los logros del actor PISA. Sin embargo, lo que él está argumentando podría salirle mucho más dañino que beneficioso. ¿A qué me refiero? Él dice que contra él se ha armado, hubo una despiadada campaña sucia. Yo creo que ese no es el argumento. Si él quiere defender que él puso sus granos de arena para que estuviésemos diferentes hoy en día en las pruebas PISA, él puede decirlo sin tener que decir que contra él se ha hecho una campaña sucia. ¿Por qué? Porque Luis no lo despidió a él porque había una campaña sucia, sino porque habían algunos elementos que hacían, que dieron a Luis a entender que era necesario quitarlo de ahí. No lo despidió por la campaña sucia. Pero además... Lo despidió, perdóname, Roberto, porque había contra él y existe contra él expedientes de irregularidades encontradas durante su gestión aún sin ventilarse en justicia. Y esas cosas, esos expedientes y todo lo que se ha dicho sobre supuestas irregularidades en su gestión no las llevó la oposición, sino el actual ministro y gente del gobierno. Entonces yo quiero decirle al señor Roberto Fulcar que tarde o temprano para él legitimarse o no, él tendrá que enfrentarse a los tribunales y que aproveche ahora que las aguas corren a su favor y se someta al escrutinio de la justicia porque lo más que puede pasar es que como el caso de Félix Bautista, él también salga ganancioso por las condiciones que están a su favor hoy en día, pero que no pretenda él salir ahora que contra él se armó una campaña de descrédito y que fue la oposición, porque no fue la oposición, amigo Roberto Fulcar, y te lo digo de consejo, cuando quieras salir con todo eso sin haber ido por ante la justicia y demostrar tu inocencia, serán los propios permeístas o de la oposición que cada vez que saques la cabeza te la van a hundir. Soluciona tu problema primero y luego di cualquier cosa. Pero yo pienso que entonces el asunto es más sencillo porque si él dice que hubo una campaña en su contra y se la atribuye a la oposición él estando en el gobierno, ¿por qué no actuó contra esa oposición? No, él no le atribuye a la oposición. Pero dijo que había una campaña en su contra. Pero no dice que fueron sus compañeros detectivos que lo perseguían. No, por eso. Pero si él sabe quién es quien el armado. Exactamente. Entonces, ¿por qué no actuó? Claro, mira, yo lo que entiendo es... Y eso que amenazó con actuar. Exacto. Yo lo que, bueno, pero quizá por su misma condición de salud. Pero yo lo que entiendo es que hay gente que quieren asumir alar temas por lo cabello. Ligar una cosa con la otra. Yo siento que es verdad que un desarrollo de la educación que un aumento en la prueba pisa, eso no se hizo de la noche a la mañana y que no es responsabilidad solamente del actual ministro de educación. Yo creo que hay que reconocerle al señor Furcal también sus logros en educación. Dime dos. Bueno, el señor Furcal quieras o no salvó el año escolar de... Pero eso no es un logro, eso es salvar un año escolar se estipula que es lo normal. Aquí lo que se decidió... A ese precio con toda la inversión que se hicieron en la computadora que son parte de los expedientes que están en justicia. No, no, no. No sabemos... Pero además, había otra opción. No, hay gente que no. Ninguna otra. No, sí, había otra opción que se lo recomendaron eliminar el año escolar. Sí, pero ve acá, pero eso es... Eliminar el año escolar. Pero en eso tú lo metes a la computadora y te dice inaceptable. Exacto. O sea, la única opción es que él tenía un presupuesto para hacer lo que tenía que hacer o era no utilizar el presupuesto, Carmen. La inteligencia artificial te dice no. Lo que tenemos que medir en función de su gestión, Carmen, lo que tenemos que medir si esa inversión que él hizo para supuestamente salvar el año escolar fue eficiente. Yo no sé si valió la pena. Yo lo que te digo es que en ese año escolar como sin razón ningún estudiante dominicano se quemó porque hubo la determinación de no quemar a nadie. ¿Qué coño puede servir un año escolar bajo ese predicamento? Pero no se aprende en situaciones normales y tú me vas a decir a mí que se aprendió más en un sistema a distancia. Yo pienso que no podemos caer en evaluar ese año. No, lo que se buscaba era... Ese año es invaluable. No, porque lo que se buscaba era no perder... Exacto, pero no evaluarlo, no evaluarlo. No perdieran, no evaluarlo. Pero para eso no había que dar clase, Carmen. Como en efecto se dio poca clase por todas las razones. Y lo que se buscaba era que los niños no se quemen y no se les quemó. No perdieran, no perdieran la conexión con la escuela. De hecho, la discepción escolar fue alta por eso mismo porque la gente decía... Pero una cosa es la conexión con la escuela que no se perdió y en eso podemos dar la razón y otra cosa es los logros que PISA señala no se deben a eso, Carmen. Son dos cosas diferentes. Pero tú crees que... Él se los quiere atribuir... No, pero que... Yo no creo que se los quiera atribuir. Lo que pasa... Tú leíste el mensaje al que yo hago referencia. Son unos twitters. En los twitters. Exactamente. Por eso no se puede calificar como un lobo. Pero tú sabes... Pero te voy a decir algo. Tú sabes que yo siento y estoy de acuerdo contigo que fue la forma de desahogarse porque realmente este ministro no ha sido complaciente ni ha sido suave con él. Este ministro desde que entró le ha dado por la cabeza. Pero este ministro no. No ha sido complaciente Luis Abinader que lo quitó. Exacto. ¿Para qué es más fácil caerle al ministro? Exacto, exacto. ¿Entiendes? Pero el primero que no lo apoyó... Pero tú él celebrando... Pero al contrario, al contrario. Pero es lo contrario. Para que ustedes lo tengan claro. Oye, eso es lo contrario. Yo pienso que el presidente duró mucho tiempo para quitarlo. Lo apoyó demasiado, entiendo yo. Pero venga acá. Y yo no creo que Fulcar esté en desgracia en el gobierno. Al contrario. Yo creo que Luis ha sido extremamente considerado, tan considerado que lo tiene ahí. Todos los días un ruido. Lo tiene alrededor de él. Todos estos meses tú lo vas a ver. Lo tiene a pesar de que asesores le dicen que no. Eso es tener cierta consideración. Pero seguro. ¿Y quién está poniendo algo en riesgo con eso, Luis? ¿Por qué? Porque ese hombre tiene un expediente de se supone en la justicia. Y todo eso contraviene la transparencia que Luis enarbola tenerlo ahí y aún así, sabiendo lo que yo digo, lo tiene a su derecha. O sea, Luis no es verdad que lo ha desprotegido, pero tampoco le puede dar el mismo ámbito que le dio en el pasado porque hay una realidad que está ahí. ¿Tú no crees? Sí, sí, tienes razón. Wow. Tienes razón. Toda la razón. Por primera vez. Vámonos a comerciar.